Hola, soy Marcelo el Grande, humildemente, mago argentino que vive en Maracaibo desde hace muchos años. ¿De cuántos años? Toda mi vida, de la edad de 11 años. A la edad de 7 años vi un mago en un pequeño circo de pueblo, un circo rural, en la zona donde yo vivía, en Argentina. Y este señor hizo, cortó a una mujer por la mitad, luego le prendió fuego, hizo cosas de ese tipo. Nada de eso me gustó, no me gustó la aparición del conejo en el sombrero tampoco, porque dentro de mi mente infantil le encontraba cierta explicación. De repente este señor tomó una hoja de papel, la rompió en pedacitos y la volvió a reconstruir. Y eso me dejó marcado de poder. Lo que identifica mi show es el humor. Y es un humor un poquito cínico, sarcástico, irónico. Y cuando trabajo con niños, que es increíble ver de las cosas que se puede reír un niño, los mismos padres se asombra. Yo no pensé que mi hija de 3, 4 años iba a disfrutar de eso. Por favor, que usted que tiene mirada de águila, le va a pedir que cuente las cartas, cuente las 52 cartas. 52, ¿correcto? Hay 52. Ok. Toma una carta que tú quieras. Muéstrala, que yo no la veo. No está la aquí, Gaby. ¿La vieron? Sí, mira de recuerdo. Ya va, Gaby. Que creo que es el foco. Se ve mal. Se ve como bañera de esta. Se ve blanca. ¿Por qué blanca? Vamos a construir una carta que es única en el universo porque le vas a poner tu firma bien grande. ¿Ok? O tu número de teléfono, no sé, puede ser el número de cajera automático, cualquier cosa. Por favor, se está en conocimiento de Hello. Oh my God. Ok, Gaby, mira de lo que voy a hacer. Voy a partir, dividir el paquete en dos puntos. Gaby va a poner su carta en el paquete inferior, aquí está, se ve Hugo es un portafol, ¿no? Sí. Ok, él cubrió la carta con otro paquete y hay dos cosas que sabemos conseguir, primero que la carta no está abajo y que obviamente no está arriba, ¿por qué? Porque la acabamos de poner en algún lugar cerca del centro. Sin embargo, Gaby sopla en la carta y tu carta no aplaudan nunca, me siento solo. ¡Bravo! Revita faceta de panoramas, por supuesto.